Estamos en territorio de Citlaltepec, donde esta mañana pues se registra este fatal accidente que deja como saldo preliminar, un menor de edad sin vida, repito, prensado entre las llantas y el bordo de tierra de esta importante vía de comunicación. Nosotros al arribar observamos a la unidad, al parecer de protección civil del ayuntamiento de Huamantla que se dirigía hacia el Pueblo Mágico y también en la zona de Ixtenco se detuvo personal de la Cruz Roja Mexicana para poder poner oxígeno a dos menores, dos pediátricos de entre 5 y 8 años de edad. Es lo que nosotros logramos observar, como siempre lo hemos dicho y manifestado nuestro reconocimiento a los cuerpos de emergencia, que sin duda pues su labor es bastante dura, bastante complicada para poder brindar todas las atenciones, las atenciones necesarias a todas las personas que lo requieran siempre que se encuentren en una situación complicada. De estos hechos, como le mencionaba, se espera únicamente el arribo del CEMEFO. Permítanme unos segundos, vamos a actualizar parte de la información. Agradecemos también las atenciones de las autoridades, las atenciones también de la familia nos están permitiendo realizar nuestro trabajo, le pedimos también amablemente que active las notificaciones para que usted pueda saber lo que se va desarrollando en diferentes puntos del estado de Tlaxcala. Esto con la finalidad de que usted esté bien, bien informado. Y es parte del reporte que le estamos llevando. Vamos a hacer un pequeño recorrido, ya se encuentra familia en el sitio, le mencionaba. Tratamos de no importunar. Es un momento duro, es un momento complicado para esta familia tlaxcalteca que en un momento de esparcimiento pierden a un ser querido, un pequeño de tres años de edad. Estamos tratando de descender hacia la cuneta. Y pues vemos también aquí las huellas de este accidente. Permítame, vamos a tratar de buscar un momento para poder pasar a la parte delantera y también no ponernos en riesgo. Muy bien, vamos a realizar este breve recorrido. Le mencionaba, bomberos del estado se encuentran en el sitio. Y como le hemos recomendado, siempre que observe un abanderamiento, reduzca la velocidad para evitar cualquier incidente que pueda poner en riesgo o en peligro a la propia población, a los rescatistas, a los paramédicos, policías. Al parecer ya se encuentra en el sitio personal de la policía de investigación. Y como le mencionaba, se espera únicamente el arribo del CEMEFO para comenzar con las diligencias correspondientes de levantamiento de cadáver. El saldo preliminar para las personas que apenas se están conectando es de un menor de edad de tres años sin vida en el lugar después de que se registra este fatal accidente. Repito, de una familia tlaxcalteca que se dirigía hacia la zona de Oaxaca una familia de San Francisco Atexcatzinco perteneciente a Tetla de la Solidaridad Sí, perdón, permítanme, es Tetla de la Solidaridad Atexcatzinco que colinda con San Bartolomé Matlalocan una disculpa le había mencionado que era Pisaco sin embargo pertenece al municipio de Tetla de la Solidaridad la zona ha sido ya acordonada para tratar de preservar todos los indicios ya que se registra el fallecimiento de un menor de tres años desconocemos el género sin embargo pues este fatal hecho enluta a una familia una familia tlaxcalteca que repito pues se dirigían hacia Oaxaca la zona ya está acordonada no hemos logrado observar el pequeño cuerpo sin embargo estamos transmitiendo a una distancia prudente usted puede observar ahí está el acordonamiento sin embargo no vamos a acercarnos también por respecto a la familia es un momento bastante duro bastante complicado el que están viviendo durante esta mañana y como le mencionaba pues al parecer ya está aquí personal de investigación los cuales comienzan a realizar el trabajo correspondiente para que también puedan iniciar con la carpeta de investigación la carpeta correspondiente por este fatídico hecho agradecemos la preferencia agradecemos el hecho de que usted se conecte con nosotros para las personas que se están conectando apenas nos encontramos en la carretera Mozoc Perote en la zona de San Pablo Citlaltepec en el kilómetro 21 más 600 con dirección buen día jefe con dirección hacia Puebla con dirección hacia Puebla donde pues esta mañana este trailer enviste a esta camioneta de la marca Dodge en la cual viajaba una familia tenemos conocimiento de que son cuatro menores lesionados dos adultos también lesionados al parecer dos de estos menores iban demasiado graves como le he comentado en la zona de Istenco se detiene personal de Cruz Roja para brindarles oxígeno a estos menores y como le mencionaba el saldo preliminar sería de un menor de tres años fallecido el cual queda a un costado de las llantas o en las llantas ya llegó aquí personal del CEMEFO ya se encuentran para realizar la diligencia correspondiente le mencionaba estamos a prudente distancia con el objetivo de no entorpecer las labores que se registran que se realizan durante esta mañana y pues comenzarán con la labor propia de realizar levantamiento de indicios y posteriormente también el levantamiento de cadáver son básicamente las 7 con 31 minutos estamos completamente en vivo desde una disculpa al parecer tenemos problemas con la conexión telefónica la conexión satelital le mencionaba estamos en la Mossoc Perot en el kilómetro 21 más 600 donde cerca de las 5 5.30 horas de este viernes